Convocan al premio Raquel Berman a la resiliencia de las mujeres. Arranca primer ciclo de conferencias sobre empresas y derechos humanos en Puebla. Analizarán en Costa Rica impacto de la libre competencia telefónica. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Con el objetivo de visibilizar el esfuerzo de mujeres que han superado situaciones adversas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fundación Doctora Raquel Berman y la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis presentan la convocatoria para el premio Raquel Berman a la resiliencia de las mujeres frente a la adversidad, en la cual mujeres desde 18 años en adelante podrán relatar sus vivencias de manera escrita o en video. Las propuestas de las mujeres ganadoras se premiarán con un reconocimiento escrito y un estímulo económico. El primer lugar se llevará 25 mil pesos, según lo dieron a conocer los organizadores. El gobierno de Irak debe garantizar que las miles de mujeres y niñas que han sobrevivido violaciones y otro tipo de abusos sexuales por parte de los combatientes del ISIS reciban cuidado y protección y que se les haga justicia, señaló hoy la ONU. Un informe conjunto de la Oficina de Derechos Humanos y la Misión de Asistencia de la ONU en ese país también urgió al gobierno iraquí a vigilar que los niños nacidos de esas violaciones no sufran discriminación ni atropellos. El documento hace énfasis en el caso de las mujeres yazidi y de otras minorías que han sido especialmente atacadas por el grupo terrorista. La cantidad de niños utilizados como bombas para cometer atentados en el noreste de Nigeria en lo que va del año es cuatro veces mayor que el registrado durante todo 2016. Este alarmante incremento preocupa al Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, que recordó que estos menores deben ser considerados víctimas no perpetradores. Según las cifras de UNICEF, desde el inicio de 2017, 83 niños, 55 de ellas niñas menores de 15 años, cometieron atentados que normalmente tuvieron como blanco la población civil. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el marco del primer ciclo de conferencias sobre empresas y derechos humanos, presidida por el titular del organismo Adolfo López Vadillo, se realizó la ponencia del derecho a la consulta previa impartida por Claire Wright de la Universidad de Monterrey y Zahí Astrejo Sánchez, director general de quejas de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acompañados de Héctor Daniel Dávalos Martínez, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La propuesta de la Superintendencia de Telecomunicaciones de que las tarifas del servicio de telefonía e internet móvil queden sin ninguna regulación, será analizada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Esta iniciativa permitiría que sean las mismas operadoras las que fijen las tarifas y que la SUTEL se enfoque en acciones como mejorar la calidad de las redes y promover la simplificación de trámites. Monserrat Solano Carboni, defensora de los habitantes, consideró que hay que analizar la argumentación de la SUTEL, ya que hay estadísticas que revelan que hay una empresa que tiene el 60% del mercado de telefonía móvil. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto.